En América del Sur un corazón late, y con fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente, ney no yo ya iba a decir feirú, palo, guaraní. Paraguay se llama como el largo río, que lo cruza como flecha de norte a sur. En sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo a sol, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. No creas que el importuno te ame mi tierra, solo falta prender el fuego y la pasión. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo a sol, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Paraguay, mi cameo.